Bueno y arrancó ya la temporada veraniega, las playas se están preparando y la gente sobre todo que espera que el turismo interno genere buenos ingresos. Nuestro compañero Graviel nos cuenta cómo se están preparando en Ayolas. Graviel. Buenas tardes. Un paraíso junto al río es el eslogan de Ayolas Misiones. Se están preparando con todo para estas fiestas de fin de año y son varios los lugares y opciones que tiene el visitante en esta bella comunidad misionera ubicada a la vera del majestuoso río Paraná. Con extensas playas, bordeado de añosos árboles, especial para camping y compartir con familia y amigos. En cuanto a hoteles y posadas, existen una variedad de opciones acorde a la necesidad y exigencia del turista. Se puede conseguir lugar a partir de 70 mil guaraníes en adelante. Y como una forma de innovar y también ofrecer servicios a turistas son las llamadas posadas, hogar, tu casa en Ayolas, que consiste en viviendas particulares que están listas también con todas las comodidades y que pueden ser alquiladas por la familia durante su estadía por esta zona. Hablamos nosotros con algunos referentes del sector, quienes se están preparando y podemos compartir lo que nos decían. En Ayolas tenemos muchas alternativas, especialmente que la gente ya conoce, es lo que se venía ya planteando hace bastante tiempo. Esta es una ciudad veraniega, turística, con muchísimo para ver. Tenemos, gracias a Dios, mucho que ofrecerle al turista. Y bueno, nosotros hemos necesitado una vivienda completa, una casa completa, ¿verdad?, con todos los servicios, como para que una familia se instale y se sienta como en su casa. Por eso se llama Tu Casa en Ayolas, que es la posada de hogar que nosotros estamos brindando. Y como que nos podemos comparar con un hotel, aunque tengamos un servicio de casi cinco estrellas. Es un lindo lugar para venir a pasar unos días y relajarse un poco. Ahora, en cuanto a la gastronomía, por ejemplo, ¿también hay buena comida a base de pescado? Sí, yo creo que están mejorando. En pocas atrás, pocas comidas de pescado, de fruto del río se venía haciendo ya. Pero realmente yo creo que faltaba incentivar un poco más eso.